Tengo una idea que podrías aceptar Siempre que creo en algo tú me dirás ¡Qué loco! Pero yo cuanto más me digas que no Más ganas tengo y te demuestro que no Estoy loco, estoy loco Y cuanto más de lado a lado vas Te caes y te hieres Levántate que puedes Aprendes mucho más Lo dicen los demás No es ninguna mentira Aunque tengas heridas La vida seguirá Sé que la vida seguirá ¡Gracias!